¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler para la serie BL Pig Bay. Tony miró enojado a Bay, a Charlie y Pig, que estaban en la sala de control. No podía hacer nada, porque ordenara lo que ordenara sus subordinados, no se moverían. Parecía que además de tener miedo a las explosiones, el pobre chico que estaba parado al lado del escenario probablemente estaba usando algún tipo de truco. Por supuesto, los perros guardianes pueden cambiar de amo de esta manera. Algunos niños con necesidades especiales se ven obligados a practicar habilidades de diversas maneras inapropiadas. Muchos niños son castigados severamente con torturas físicas y mentales que van desde el hambre, el encierro en una habitación oscura, hasta golpes. Las fotos del entrenamiento de cada niño, la documentación detallada del progreso y los resultados del entrenamiento eran tan deprimentes que Jeff no podía soportar escuchar estas cosas durante tanto tiempo. Vivir como ratas de laboratorio o prisioneros. No todo el mundo puede vivir una vida cómoda como Charlie, B y Pig, e incluso el mismo, que es un niño especial. Tiene habilidades importantes que el viejo Tony desea. Casi todos los niños son convertidos en esclavos y vendidos con mercancía. Muchos niños con capacidades especiales son obligados a quedar embarazados sin su consentimiento. Aquellos que se resisten o escapen de la custodia serán rastreados y amenazados. Todas estas acciones son los actos más irresponsables e inhumanos que no pueden perdonarse. Cuando la narración llega a este punto, toda evidencia desaparece antes de que la pantalla cambie para mostrar una imagen de la sala de conferencia donde están reunidos con varios ángulos de cámara alternándose para mostrar la atmósfera del interior. Por lo tanto, pedimos a todos los espectadores, tanto a los que están en la sala de transmisión como a los que miran en todos los canales de transmisión en vivo en este momento, que escuchen nuestra voz de compasión por el prójimo. Les aseguramos que toda esta información y evidencia es la verdad. Transmitido por niños especiales que se escondieron y escaparon de la prisión infernal de Tony. Pero nosotros y otros niños nunca seremos libres de este infierno mientras este hombre viva una vida normal en la misma sociedad que nosotros. Tony estaba pálido cuando escuchó las palabras transmitidas en vivo. El gran hombre miró a su alrededor con pánico. Cuando se dio cuenta de que todo lo que sucedió en esta sala se transmitía en vivo a todo el país desde el principio, todos entraron en pánico. ¿Está enojado, señor? Jeff se dio la vuelta y le preguntó al gran maestro de manera superior. ¿Crees que puedes hacer algo con esto? Y no podemos. El hijo menor fingió preguntar. Y luego se giró y miró al frente del escenario. Disfrutó la vista del viejo perro acorralado. En ese momento no se dio cuenta, pero Tony lo miraba enojado. Jeff simplemente dijo que Tony fue demasiado descuidado. No sabía que él era el descuidado. Rápidamente Tony sacó su arma y apuntó directamente a Jeff. El sonido del arma que se escuchó hizo que todos en la sala de reuniones se agacharan automáticamente y gritaran temiendo por sus vidas. Mientras que las otras tres personas que presenciaron el incidente desde la sala de control estaban en estado de shock. Pero afortunadamente Jeff estaba bien. El niño todavía estaba sorprendido por el evento repentino porque no sabía que Tony había llevado su arma al escenario de la subasta. Y se dio cuenta de que el viejo perro había caído al suelo junto con Wei, quien estaba reteniendo a su antiguo benefactor. Sube y encuentra a tus hermanos, dijo Wei, en un tono serio. Jeff asintió, todavía estaba un poco confundido, solo pudo bajar corriendo el escenario y dirigirse hacia sus hermanos que lo esperaban. Pero antes de que pudiera ir a ninguna parte, de repente el sonido de una sirena sacudió toda la sala de conferencia, seguido de un grito fuerte de Tony, que todavía estaba inmovilizado en el suelo. Atrápalos a todos, de lo contrario te mostraré. Como es el verdadero infierno. Esa fue la dura declaración de Tony. Todo el mundo tiene miedo de las amenazas de Wei y de las predicciones de Jeff. En ese momento todos se miraron porque sabía que si no obedecían las órdenes de Tony, lo que les pasaría no solamente sería a ellos, sino también a sus familias y a las personas más cercanas. Además, actualmente no hay garantía de que el plan para los niños realmente funcione y los libere. En el pasado nadie logró borrar los poderes de Tony, quizás después de esto se escape y gaste dinero en un gran drama para sobrevivir nuevamente. No había pasado ni un minuto desde que los guardaespaldas de Tony despertaron y apuntaron a Jeff y a Wei que estaban en el escenario, provocando que los invitados se volvieran caóticos, salieron corriendo de la sala de reuniones como si escaparan. Wei fue arrastrado por el cuello. En ese momento Jeff levantó la cabeza y se giró para mirar hacia la sala de control. Vio a Wei y Pig gritándole a Charlie, que estaba allí parado mirándolo, que se diera prisa y huyera, pero se negó. Jeff vio esto y decidió asentir a su hermano diciéndole, hazlo y no te preocupes. Si al menos una persona sobrevive, este plan se considera exitoso. Wei atrapó a esos tontos. Tony gritó enojado, si no puedes hacer esto te voy a eliminar, dijo Tony. No pudieron escapar, Wei que estaba junto a él, susurró, mientras miraba a su alrededor con atención. Al escuchar esto Jeff inmediatamente perdió la cabeza. Pensó que si al menos esas tres personas pudieran salir, este plan sería exitoso. Pero si todos terminan siendo capturados aquí, todo lo que hicieron sería inútil. Por favor si gustó el video dale me gusta, suscríbanse, no se olviden de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.